Hermana, qué cantidad su edad, qué barbaridad, con tantos a la vez. Qué barbaridad, hermana. Va a tener usted que rezar mucho. Ya sabe, la plegaria de siempre. Señora, le queda mucho. Otros son impecatos. Señora, le llaman por allí. Sí, sí, por allí, es muy urgentoso. Por allí le llaman. Mire, ve allí. Por allí. Es mentira. Me he colado. Ave María Purísima. Buenos días. ¿Me da una docena de castañas, doña Castañeda? Perdón, pero creo que no... Creo que no te he entendido bien. Es muy sencillo. Quiero una docena de castañas, pero que sean churruscaditas. Que si me las da blandurla, luego me dan repeluses. Perdona, hijo, pero creo que estás cometiendo un grave error. Yo no soy una castañera, soy un párroco. Y yo soy monaguillo. Venga, deje de juegos, que ya nos entendemos. Deme mi paquete, mi cucurucho de castañas. Hijo mío, te repito que no soy castañera. Que soy un párroco y esto es un confesionario. Hay que ver, hay que ver. Un poco de respeto. Solamente quiero un paquete de castañas. Churruscaditas en su punta. Hijo mío, si quieres te lo digo en latín, pero más claro imposible. Que esto no es un puesto de castañas. Ay, ay, hay que ver. Hay que ver, doña castañera. Me preocupa, me empieza a preocupar. Deme mi capirucho, doña castañera. Como se ve, hijo mío. Un poco más de respeto. Esto está ya pasando de castaña oscuro. Ve, ve, ha dicho de castaña oscuro. Comentario típico de castañera. Deme mi paquete de castañas. Hijo mío. Venga, acércate. Mira, trompo. Yo estaba en terresertura, ¿sabes? Era portero de discoteca, ¿me entiendes? Que corra al aire, que corra al aire. Bendito sea Dios que se me va. Pierdo los papeles, pobre. Se le ha ido la pelota, doña castañera. Vamos a ver si yo me explico. Quiero mi cucurucho de castañas como todos los días. Hijo. Calentitas y no churruscaditas. Si tú tienes problemas de vista y te has metido aquí pensando que esto era la plaza mayor, no es mi problema. Pero te marchas de aquí o te meto una castaña que no te arranca ni a llorar. Si no quiero una, no quiero una, quiero doce en un paquete, doña castañera. Hay que ver. Pero qué puñeta. Por Dios, bendito. Tome las castañas. Y lárguese. Qué dura se pone usted, doña castañera. Que no soy una mujer. No me haga elevar el tono. Y se cierra el kiojo. ¿Sabe qué, doña castañera? Se me ha quitado el hambre. Casi mejor se me confiesa, padre.